¿De los mecanismos ya en base a los resultados preliminares se daban o menos visualizados algo? ¿Algo de fitoremediación? Anterior a esto, otros memoristas realizaron también un estudio con respecto a las plantas endémicas que han estado ahí. Pero las exóticas, todavía están en estos periodos de implantación para un posterior análisis. Por ende, en las especies que voy a ocupar yo, todavía no existe un claro detalle del mecanismo que pueden ejercer. Ahora no tienen, no sé, a ti no te lo amante parece, o no te lo amante, el análisis químico del tupé monitoreo ya no tiene una hiela. Pero nadie lo ha, ni yo tampoco lo amiento. La metodología, parece que, a ver, muestra la metodología, la explicaste, no, la metodología ahí, la explica un poco con más detalle en el informe. En el informe, sí. Porque claro, la explicaste bien, pero ahí está demasiado... Claro, en lo escrito está el detalle de la especie, de los tratamientos y de la cantidad. Creo que es en el libro, de lo que ahí está, de la parcial general. Sí, es que lo ibas a hablar más que... Sí, 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 lo hablaste todo. Bueno, vosotros, pero... Sí, no, por ejemplo, yo que sí, lo sabéis, no sé, lo que tenemos que discutir más. La evolución ambiental es que no es que el elemento va a ser fortificado, como la evaluación económica. ¿Pero si sería importante necesitar una relación entre la evaluación económica y la evaluación económica? ¿O la primera aproximación de la evaluación económica? ¿No hay que hacer un análisis? ¿Cómo va a evaluar ambientalmente? ¿Cuál es el que va a avanzar? Hay algunos estudios preliminares de proyectos que se están evaluando ambientalmente, de nuevo, pero que se están haciendo en base al indicador y alguna... Es cualitativo, imagínate, por ejemplo, por el sitio de escala de educación. Entonces, asocia la evaluación económica a la evaluación ambiental. O sea, este proyecto cuesta tanto, me va a preguntar que es el riesgo potencial, si no dice la evaluación económica. ¿Y cuál es el título? Evaluación económica. ¿Evaluación económica ambiental? Sí, salí en el título. No, lo que pasa es que estaba pensando yo, Johnny, que la memoria es mucho. O sea, claro, cuando conversamos está bien, pero es mucho por la memoria. Entonces, a lo mejor, sacar y que quiera la evaluación técnico y económica, estaba pensando, aunque hagas la parte ambiental, no amarrarte con la parte ambiental por si te enfrentas a algún problema, porque ya de por sí la memoria tiene harta memoria, harto trabajo. Entonces, agregar algo que es nuevo, estaba pensando ahora, que a lo mejor no estoy diciendo ahora contigo. O sea, hazlo, pero no te amabas. Cosa que si no lo haces, nadie te lo exige. ¿Entendí? ¿Qué es lo que pasa? Ahí tenés un costo que tenés que pagar de multa, digamos. Y de otra forma puede hacer la evaluación, mejorar la realidad del suelo, pero en un área donde tú no vas a aprovechar esa área en términos de, por ejemplo, de instalar la infraestructura, la inversión habitacional. No tiene valor social. No tiene. No, déjalo elevar su estilo. Entonces, ¿de qué forma vas a valorar? No hay población aledaña. Entonces, la va a aprovechar. Mira ahí. ¿Quién es un aráneo? Un pedro. Ay, es una araña, una araña. ¿Te imaginas una araña? Un ratón, no sé. Sí, yo creo que mejor deja la evaluación técnica y económica. Aumentar existen muchas formas, ¿cierto? Muchas. A partir de los sistemas de evaluación de cuánto ambiental tú puedes evaluar aumentarlo en tu proyecto. Entonces, dice que como dice que es mucho o ocho, te vas a... O sea, es que es algo muy nuevo, pero sería interesante. No, no, está el nuevo, es para la esperanza. Porque está, por ejemplo, está la matriz de Leopold, que tú la podrías evaluar. La matriz de Leopold es una sana de este orden. O sea, pero es nuevo en la aplicación de las matrices. O sea, los proyectos ambientales están siendo evaluados aplicando esas matrices. Claro, el sistema de evaluación de cuánto ambiental es de Albuano. Desde que empezó la... Bueno, acá lo mismo vamos a hablar. Es que es pasado a la rato. Sí, existe metodología, pero es muy largo, muy engorroso. Vamos a grabar así que... Así que corre la cosa. Tiene que hacerlo bien. Sí.